¿Qué es el Sistema Solar? Cuando miramos el cielo por la noche vemos miles de astros. La mayoría son estrellas, pero también podemos ver otros astros que, con la Tierra, forman parte del Sistema Solar. El Sistema Solar está formado por el Sol y todos los astros que giran a su alrededor. Estos astros son los planetas, los planetas enanos y los cuerpos pequeños del Sistema Solar. ¿Qué son los planetas? Los planetas son astros grandes esféricos que giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria casi circular llamada órbita. Existen dos grupos de planetas, los planetas interiores y los planetas exteriores. Los planetas interiores son los más cercanos al Sol. Su superficie es rocosa, como la de la Tierra. Los planetas interiores desde el Master Canal Sol son Mercurio Venus Venus La Tierra La Tierra Y más Los planetas exteriores están más lejos del Sol. Son mayores que los interiores y son de naturaleza caseosa. Es decir, no tienen una superficie sólida, como la de los interiores. Dos planetas exteriores desde el más cercano al Sol son Júpiter Saturno Y Neptuno Y Neptuno, que es el más alejado. Alrededor de muchos planetas giran otros astros más pequeños llamados satélites. La Tierra tiene un solo satélite, la Luna. En cambio, en torno a Júpiter gira más de 60. ¿Qué es un planeta enano? Los planetas enanos son también cuerpos esféricos que giran en torno al Sol, aunque son más pequeños que los planetas. El más conocido de ellos es Plutón, que hasta hace poco tiempo se consideraba un planeta. ¿Qué son los cuerpos pequeños del Sistema Solar? En este grupo se incluyen decenas de miles de asteroides y cometas. Los asteroides son cuerpos pequeños de forma irregular que giran en torno al Sol. Se encuentran sobre todo en dos regiones. El cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Los cometas son astros helados que giran en torno al Sol con una órbita elíptica muy alargada. Cuando se acercan al Sol, muestran una cola brillante. El más conocido es el cometa Halley, que se acerca al Sol cada 76 años. En ocasiones, un asteroide o cometa choca contra un planeta. Si el cuerpo es grande, el choque puede tener consecuencias muy graves. Se piensa que un choque de este tipo produjo la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Y para terminar, fíjate, en Sistema Solar Scala, empezando desde la Luna... Hasta el Sol... Hasta el Sol... Hasta el Sol...